No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es hora de salir, a teofar. ¿Ah? Gracias. Sin usted nada hubiera sido posible. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Señora Mampana, ¡qué éxito! Definitivamente esta colección ha conmocionado la semana de la moda aquí en Colombia. ¿Qué tiene para decir? Sí. Bueno, nada, pues, que muchas gracias. Yo quiero ante todo darle gracias a mi Dios por tenernos aquí cumpliendo este sueño que para nosotras era inalcanzable, ¿no? Quiero agradecer especialmente a Salvatore Miranda. Gracias por haberte ido a mí. También quiero darle las gracias a Albeiro Marín. Gracias por haber dado ese paso que yo nunca me había atrevido a dar. Quiero agradecer también a mis hijas, que son el motor de mi vida. Y a mi hijo Bayron, que desde el cielo nos está cuidando y guiando siempre, ¿cierto, mamá? Seguro que sí, madre. Bueno, gracias a todos ustedes también. Gracias. ¡Qué bello momento, además, porque su hija es la modelo de su colección. Pero claro, imagínese uno teniendo semejante muñeca en la casa, ¿cómo no? Y sobre todo con el amor que uno le pone, ¿cierto? Tratándose de la madre de uno. ¡Ay, sí! ¡Felicidad! ¡Mamá! ¡La amo, la amo, la amo, la amo! ¡La amo, mamá! Nosotros le teníamos una sorpresa a su papá y yo. ¿Otra? ¿Cuál es esa otra sorpresa? Queríamos que Hernán Darío estuviera aquí y que se hubieran reconciliado, pero no lo logramos. Los sueños no siempre se hacen realidad, ¿no? Venga, padre. ¿Por qué no me regalan un besito a los tres, sí? A ver. Gracias. Sí, soy afortunado, ¿eh? ¡Saluda a Mayra y dame un pasión! ¡No! Pero mírala, se lució la verdulerita. Pero mañana necesito que la dejes por el suelo, Mateo. Obligado. A ver, ¿qué te dijera? ¿Perdón? Ay, obvio, mi amor. Tranquila, obvio. Me dolió la cabeza. Acompáñame a ver una pastilla. No la soporto. Ay, ya, ya. Yo, espérame. ¿Por qué te pones así? Es que yo no la quiero presionar, pero en lo posible, a medida de que vaya recordando, quiero que me diga si le puedo ver la cara al capo mayor. Quiero saberlo todo de él. Quiero saber su nombre, quiero conocer su nacionalidad, residencia, todo. Si es el líder de otra organización. Sí, jefe. Por el momento no recuerdo, pero le prometo que una vez vengan los recuerdos, le iré a hacer un retrato hablado. Perfecto. ¡Siga! Jefe, ¿me permite un momento, por favor? Claro que sí, Natalia, dígame. No, quisiera que habláramos a solas. No hay ningún problema. Recuerde que en un rato vienen a quitarle todo esto, ¿no? Sí, gracias, jefe. Tranquila, Natalia, que apenas lleguemos a Colombia le va a llegar su hora malparida. Voy a hacer que Calvo la despelleje. Es re imbécil. ¡Guau, guau! Quedaron fascinados. ¿Los viste? ¿Los viste, no? ¿Vos entendés lo que significa eso? Hilda, tus diseños se van a vender en las mejores tiendas del mundo. ¡Felicitaciones! ¡Ay, gracias! ¡Felicitaciones a todos! ¡Bravo! Pero sobre todo a vos. ¿Y qué me dicen de Catalina como si lo hubieras hecho toda tu vida? En serio, te veo desfilando en París, en Barcelona, en Milán. ¿Tienes talento? Ay, pero para todo. ¿Tienes talento? ¡Guau! Yo, pues por las bellezas de diseños suyos, madre. Yo ahí tratando de desfilar como las modelos pegándome a ella. Ay, gracias. Estoy tan feliz por usted, madre. Se lo merece todo. ¿Este? ¿Este número es imposible? No, eso sabe. Pero triunfaron todos los diseños, todos. ¡Qué emoción! Se la robo un segundo, me quiero presentarle a alguien. ¿A qué? Un segundo, sí. Ya volvemos. ¡Felicidades, muchachos! ¡Muy bien! Es algo muy importante que quiero presentar. Ay, padre. Soy el papá más orgulloso del mundo de tener una hija tan talentosa, tan maravillosa, tan hermosa, tan inteligente. Todo lo bueno lo tiene usted, mi hija. ¿Sabes qué me estaba acordando cuando estaba chiquitita? ¿De acuerdo? Que usted me decía, papá, te quiero volar. Pero pues ya le tocó el momento, mi hija, de que vaya por sus sueños, de que los alcance todos. Lo único que me da tristeza es que se me vaya. Pero ¿sabe qué? Los hijos son prestados. Uno los educa para que huelen. Padre, vea, ¿sabe qué? ¿Sabe qué es lo más importante para mí en este momento? Su salud. Claro. Sí, señor. Yo quiero que usted esté bien. Vea, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no se viene conmigo para Bogotá? Con Nachi, conmigo. Y vamos a donde otros doctores. Y pedimos otros conceptos para que nos digan que usted se va a poner bien, que se va a lidiar. Camine pues. Yo voy a quedar aquí en Pereira. Porque aquí está Meruva. ¡Qué horror! Todo el mundo está idiotizado con tu mejor amiga. Amiga. La mugrosa, esa verdulera, nunca poderá ser mi amiga. Mateo, tranquilízate. Ay, Joana, mi amor, te estoy tomando del pelo. Bájale a la neura que de pronto me contagian. Me muero de ganas para que se le quite la sonrisa de la cara. Ay, Mateo, ese artículo tiene que hacer que toda esta gente se dé cuenta que detrás de esa carita de ovejita se esconde una aloba capaz de quitarle el marido a la propia hija. Ay, yo no sé, Joana. Yo estoy de verdad empezando a dudar que esa noticia genere el impacto que tú quieres. ¿Perdón? Pues por lo menos aquí, mira, todo el mundo está idiotizado con ella. Y ella ya feliz, saltando en una pata, la cabra loca esa, cosa maluca. Claro, muera una andrajosa arrastrada y ahora es la reina, ¿no? Típica cenicienta. Ay, como cenicienta mismo, yo voy a hacer su maldito reloj, que le va a acabar con toda la magia y pobrecita. Y va a hacer que regrese a su rancho de pobre. ¿Qué rancho? Pantano, con todo y lodo incluido, como puerca. Ay, mi amor, lamentablemente, Capullo de Alelí, a la gente le encantan las historias de personas como ella, común y silvestres que vienen de abajo. Ay, querido. Guapísima, divina, 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 divina. ¿Cierto? Sí, hermosa. Está horrible, maquillada, la dice, parece diablo. Bueno, te decía, querido, en este país se venden historias, amarillismo, se venden escándalos. ¿O qué leen más? ¿Historias de... Me encanta, me encanta ver esa actitud, sobre todo de ustedes. Vamos. Ellos no son fáciles, ¿eh? Quiero que sepas que no son fáciles. O sea, lo que está sucediendo acá no es normal. Ellos son estrictos, son duros, son gente que sabe mucho de esto y están enamorados de vos, y de lo cual es tan fácil. Doña Vanessa. Don Carlos, gracias por venir. Pues me imagino que usted me citó acá para hablar de José Luis. Sí, claro que sí. Y esa niña tan hermosa es hija de él. Sí, esa es nuestra princesa. Vea, yo entiendo que esto es muy duro para usted y mucho más para la niña, pero es que, entiéndame a mí, yo necesitaba saber qué había pasado con mi hija Laura. Mire, yo lo entiendo perfectamente. Yo también perdí a una hija, pero, mire, se lo juro por Dios que Jota no fue. Ayúdeme a sacarlo de la cárcel, por favor. Mire, no permita que mi niña crezca sin su papá, por favor. Vea, señora. Yo esto se lo dejé muy claro a Hilda, a Albeiro, a todo el mundo. Y es que yo ya no puedo hacer nada por él, eso está en manos de la justicia. Mire, entienda que usted está acabando con mi familia, por favor, ayúdeme. Pues las pruebas dicen que fue su esposo el que acabó con la vida de mi hija. Yo no entiendo cuáles son los tecnicismos esos jurídicos y forenses y todo eso, pero entienda. En las manitos de mi niña encontraron el ADN de su esposo. ¿Usted qué cree que hay en las manitos de mi hija? Ganas de abrazar a su papá, ganas de crecer con su papá. Por favor, por favor. Ayúdeme. Mira, doña Valle. Yo ya no puedo abrazar a mi hija nunca más. Yo le recomiendo que ponga esto en manos de Dios y que se consiga un buen abogado. Porque si su esposo J es inocente, la verdad va a salir a la luz. Confía en Dios. Entonces pasemos a las pruebas científicas. Aunque el cotejo del ADN relaciona directamente a J con la víctima, eso no lo hace necesariamente ser el autor del crimen. Marte, pero vos sabes que ese elemento probatorio es indicio de modo y lugar. Eso en manos de un fiscal sería contundente. Lo que yo te propongo es que recabemos más testimonios. De alegar a favor de J, Gabriel. Porque él antes que cualquier otra cosa ha sido una víctima de la violencia y no un generador de ella. Pero esto no le ayuda. ¿Qué cosa? ¿Qué se da? Eso en manos de un abogado acusador nos vuelve nada. Y si le sumamos que ellos tienen antecedentes judiciales, él y Albeiro, aunque son menores, pero los tienen. Atención, un hombre parecía poseer una fuerza sobrehumana, pues corrió a una velocidad nunca antes vista. Las autoridades... Sí, buen punto. Pero realmente no me revisten peligrosidad alguna. Usted me ha dicho la clase de persona que es J y sus amigos, ¿no es así? Ellos son muy buenas personas, Marcela. Ya, con eso me basta. Y en tu simpecia de un gobierno. ¡Vamos! Esa toxina era muy peligrosa. Se las advertí. No me hagan esto, por favor. No me hagan esto. No me hagan esto. No me besas. Mami, te quito la ropa y se pone la cosa intensa. Yo en un momento, por Dios, te no jude. Estaba dispuesto a mirar pa'l futuro, girl. Pa'l futuro, girl. Y ya no puedo, girl. Este es el final, el final. El final del paraíso. Yeah, yeah. Ja. Oye bien. This is JK. Here we go, go. Un amor prohibido. Todavía hay noches en que sueño con la Diabla. Tu peor pesadilla está más viva y más cerca que nunca.